Y esto es totalmente Lo podéis preguntar cualquiera del equipo Es que ha sido tal cual, ¿vale? Antes de la partida ahora meditamos, ¿vale? 10 minutos, tenemos que meditar Cerrar los ojos Y pensar en la partida Pensar en... O sea, lo típico es dejar la mente en blanco, bla, bla La respiración, ver como la respiración te interesa Pero también hay una cosa Que es como que tienes que visualizar la partida La fase de líneas, ver como va a ir todo Entonces, estaba así sentado Y meditando y he pensado Y he visualizado el tío con NAR Y yo con ORN todo el rato, en la fase de líneas Como que la Q, Grasp, no sé qué Y luego he ido a Spellbook Pero en el sueño, o sea, estaba meditando Con Grasp, ORN Le mataba a nivel 2 Brutal, o sea, he visualizado cada movimiento La Q, no sé qué, wow, hoy juego ORN contra NAR Lo sabía, no sé por qué Y luego voy a la partida y vamos ORN contra NAR Lo sabía, es como que tiene un superpoder He podido ver el futuro, así insane O sea, antes de empezar esa partida De hoy, he jugado a solo Q He olimpicao ORN Y he jugado contra NAR He ido con Spellbook Y me ha funcionado, ¿sabes? Me ha ido bien Sí, hoy era... Yo he pedido, mira, yo he pedido la Lulu Porque, pero de coña Obviamente la Lulu, ¿no? No ha colado Luego he dicho Irelia Porque ese matcha lo ha jugado muchísimo últimamente Y siempre gano Y lo he jugado en solo Q un montón O sea, lo podéis ver O sea, lo he jugado en stream, de hecho Irelia contra NAR Y le he ganado que este tío es bueno, ¿sabes? En los que sean malos Pero es eso El problema es que... No faltaba... O sea, ha dicho... O sea, cuando ha dicho Ronaldo Quizá no falta frontlane Porque tal... Porque quiero pegar con Azir y tal Y he dicho, bueno, va, pues pilla mejor Porque estoy cómodo en ese matchup Y... Pero luego... Samira, no me he dado cuenta que Samira me para O sea, no sabía que Samira me hacía tanto counter Obviamente sé que la ulti me lo para ¿Sabes? La W me para Samira Pero no era consciente de que era tan counter, ¿sabes? Vale, vamos a ver la partida Que quiero ir rápido He puesto sonido hoy Por fin Hay cosas que no voy a poder explicar de esta partida Porque suena así un poco confidencial, ¿vale? Vamos con la partida de hoy Contra S2V Hemos ganado Pero... Bueno No hemos jugado bien No hemos jugado bien Pero tampoco hemos jugado súper bien Así que bueno Es una línea que va a ganar NAR obviamente, ¿no? NAR tiene más sustain que tú Es un ranked Tiene salto Es un matchup que puedo matar Que de hecho... Runas Voy con Spellbook Porque pienso, va, nivel 6 tal Pero tío, el grass Pero te lo juro, cuando juego este matchup con grass Gano, pero luego me he ido a los lalitics Y el spellbook tenía 70 y pico por ciento Un rate contra NAR Y el grass 30 y pico Y he dicho, venga, voy con el spellbook Pero... El NAR con grass O sea, me gusta más el horn con grass ¿Por qué? O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Nunca le voy a poder dar Pero cuando le das Se nota muchísimo Dale con el grass Le revientas early game Si consigo un QE a NAR Early game Y le doy con grass Está jodidísimo Quita muchísimo Pero el spellbook es lo más común A nivel 6 encima Que tienes prender Lo puedes matar Entonces, está bien Quizá la forma de safe Es ir el spellbook Entonces, ¿qué pasa aquí? En la Nidalee Creo que no tengo prioridad Ni en bot, ni en top, ni en medio O en medio sí Pero ni en top, ni en bot, no Entonces No pulleo yo Creemos que van a empezar ellos en top Entonces Yo no pulleo Voy a intentar pillar la pray Early game Que es pushar a saco Para que mi E.K.S. pueda hacer Mi Nidalee pueda hacer El cangrejo Y Intento aquí pushar Pero luego es que no puedes O sea, como pushar contra un nerf ¿Sabes? O sea, es ranked Y yo no Me va pegando todo el rato Y no puedo O sea, no puedo Y va a pillar el meganar Y no puedo, no puedo No puedo tener pray En este matchup Es imposible O sea, lo intento aquí ¿Veis? O sea, he intentado pushar a saco Y pillar nivel 2 antes Pero que va, que va O sea, en este matchup No puedo No puedo hacer esto ¿Sabes? O sea, no se puede Así que Nada Sin más He tenido que Se intenta pushar esto Más rápido posible Y no he podido Lo bueno Que yo sé que Udyr Está yendo a bowling Entonces estoy un poco Safe O sea, estoy aquí pushado Estoy en posición incómoda Pero bueno Sé que aquí no está el Udyr Pero bueno Aquí como veis Aunque ya he pushado al principio Ahora pillan meganar Y ya está Y listo Y aquí yo estoy usando a E.K.S. Que lo siento Que no he podido pillar Pero yo que Que tenga cuidado en el cangrejo Porque el Udyr Lo que puedo hacer Si sabe que la Nidalee Va a ir para todo Para el Udyr Va para el Crab Y se espera ahí Con el Nard Y que hace el mini Dali Y nada No puedo hacer nada Entonces Hemos tenido suerte De que no han decidido Ir al cangrejo Y ya está Y E.K.S. Se la ha hecho Así que eso Ha venido súper bien Early game Se ha hecho todos los campamentos Y un Crab En un lugar Que no tiene para ello Así que nada Yo este matchup Pues aguantar lo máximo Craftearme un montón de armadura Aquí tendría que estar No sé por qué No me estoy haciendo armadura Aquí tendría que estar Crafteando una armadura Y nada Es complicadísimo En plan lo que es uno para uno Este matchup Es complicado Aquí vamos a intentar Gankear Pero le he dicho que no Que no hay mucha wave Como veis hay mucha wave Mi Nidalee Si gankea ahora Va a ser mala idea Porque nos vamos a morir Gankeando O sea hay mucha wave Le he dicho que nada Que se haga el cangrejo Y se vaya Y nada Sobrevivir Lo que tengo que hacer Es sobrevivir Como pueda Farmerar lo máximo que pueda Y hasta jugar para teamfights Lo malo Que es que mi personaje En teamfights Esa partida es muy malo también Porque tienen Samira Tío Y esa partida creo que Aparte de jugar mal Era muy difícil Realmente Para mi Desde fase de líneas Mira como está jugando Ese tío está jugando así Con el Udyr en botlane De hecho está en medio Udyr Pero Pero es eso Es muy complicado O sea fase de líneas Y teamfights Es complicado para mi Este game Pero bueno Tengo que farmear Lo máximo posible Y ser lo más útil Y ya está Sobre todo No darle ventaja a Nark Y eso es algo que creo Que se me da muy bien Que es que aunque yo tenga Matchup muy malo No suelo dar mucha ventaja Uno para uno O sea es La verdad Aquí matando para dos Es super bueno esto Así que perfecto O sea nunca Claro Ventaja de minions Claro que va a tener Pero me refiero Ventaja de TP No ha tenido ventaja de TP En ningún momento de la partida Tampoco Solo kills Obviamente nunca va a pasar Ventaja de Yo que sé De minions va a tener Obviamente Es un ranked contra un melee Sabes Es super complicado jugar Esta mierda Pero bueno Aquí consigo un tradeo decente Y nada Y aguantar Lo bueno es que yo tengo Más sustain que él También Yo tengo la opción De crear ítems Y él no tiene Entonces a nivel 6 La clave es que a nivel 6 Con el prender En esta línea Lo puedes matar Si le pokeas un poco Por ejemplo Ahora mismo veis Si yo le estoy pokeando un poco Cuando pille a nivel 6 Tengo el prender Ulti y lo mato La cosa es que No ha llegado a segundo Que habrías jugado tú Era partida de Camille O de Irelia Esta partida yo creo Porque nos falta de Mirad Azir Azir Aquí he hecho un buen tradeo Como veis Ahora este dios Hay que ir para base ¿Vale? Ahora mismo ¿Por qué? Porque yo subí a nivel 6 Tengo el prender del spellbook Y está jodidísimo Así que bueno Como veis Una situación mala He sacado ventaja Pero lo malo es que Mini Dalí está invadiendo Bowling Y el Udyr está en top Como veis Habéis visto El Udyr está aquí Entonces Esto es una partida muy mala Porque es una partida muy buena De matarlo Por ejemplo Aquí podéis lo matado Pero está Udyr Y Mini Dalí está en bot Pero bueno Quiero decir Nunca vas a esperar Que es este matchup mate Aquí lo veo Aquí es muy bueno Porque en mi cabeza es ¿Qué está haciendo el Udyr en top lane? Tío O sea ¿Qué cojones? ¿No me pueden matar? No O sea Tiene que hacer algo muy raro Para matarme Porque estoy en una situación Súper buena en la línea O sea No se está pusheando Tiene poca vida Le queda una wave más Para ser nivel 6 Y digo Tío Me da mucho miedo Como veis aquí Estoy prema mirando el mapa Tío Porque me da un puto miedo Y aquí mirad Lo veo insta Lo veo insta por detrás Y aquí lo intento matar Quizás el flash no era necesario Nah Mi flash no era necesario No era necesario Paniqueado Y esto es malo Porque yo si tengo flash Ahora lo mato O sea Si ahora yo tengo flash Pillo nivel 6 y lo mato Ha sido mal flash No Me hubiera dejado Me hubiera pegado la Q Con la W Me hubiera dejado un cuarto de vida Con la Q esa La verdad Y me va a pegar el fénix Quizás me dejara uno de vida Pero imaginaos que ahora tengo flash ¿Ahora tengo flash? Bah No, no lo mataba Pero bueno Aquí como veis Me acerco para cortar el recall Nah Esto es mal bate ahora Aquí tengo opciones Puedo vaquear y traer TP Al dando la tiempo a pushar Aquí la CK es muy bien La C predict del flash A la Oriana Y aquí estoy diciendo TP Le estoy diciendo chales Tranquilo Lo mato yo por la espalda Tranquilo Si no lo matéis vosotros Lo mato yo Y aquí Una poti rápido Aquí le voy a frisear Y NAR está obligado a quedarse Y si no Tiene que tirar TP Y como yo sé eso Le voy a cortar el recall ¿Vale? Pero Es lo que pasa Ahora mismo el tiro va aqueado Tiene una espada de Doran ¿Vale? Y yo tengo mi otro sísen que tengo Aquí estoy diciendo de K Ekas Ese tío tiene que pushar la wave O está muy jodido No tiene ulti Pero tiene flash Pero no tengo flash yo Y es muy forzado Imaginaos que Ekas Ahora mismo se está vaqueando Y se está yendo ¿Vale? Ya está Ese tío está jodido igualmente De por sí ¿Sabes? By default está jodido Pero intentamos forzarlo muchísimo Ekas Se tiene que vaquear ¿Vale? Ahora mismo Ekas Se tiene que ir para base Debería estar yendo para base Y hacerse los golems Cuanto antes Y el red Igual para dragón Y estamos como En un timer ¿No? ¿Cómo se dice en español? En un En contra del rock Hay que matarlo O hacer algo O si no estamos perdiendo Mucho tiempo Porque Ekas está perdiendo tiempo Y es muy forzado esto O sea el tío tiene salto aún Tiene flash Mirad Es que esto es una mierda O sea tiro ulti aquí Porque me está diciendo En plan que hay que hacer algo Es una mierda De hecho Da igual Vete por ahí En plan También soy yo el que le digo Puedo matarlo Pero yo tendría que haber pensado Da igual tío Vete y ya está Tampoco pasa nada Si tuviese lo de vida y tal Vale Pero nada No se lo puede matar Pero bueno El Nara aquí está forzado a tirar TP Así que bueno Estamos en una situación Que bueno Le forzamos el TP Y ya está ¿Sabes? ¿Veis? Tira TP Y bueno Tira un matchup bueno Y aún así No tiene TP Vantage Que eso está bien ¿Por qué te maxeas la E De primeras y a veces De segundas? Depende del matchup Contra Rankeds ¿Veis? La E Pum Mita de vida Contra matchups Rankeds Maxeas la E seguro Imaginaos si tengo ulti aquí Este tío está muerto Si tengo ulti Pero Contra Rankeds Maxeas la E Siempre lo digo Contra Mele Es la W La W hace mucho daño La E hace más rango O sea Tiene mucho daño Si la maxeas Y como la vas a usar un montón Contra Rankeds Pues Vale Entonces Bueno Pero mirate ahora Ha tirado TP Y el tú tiene Permas sustain Con la maestría esa Con la runa Esto es una liada tío Tenemos información Que este equipo De las 7 partidas de SLO Las 7 se han hecho el ardo O sea Siempre el urso en el ardo Cuando sale Entonces Me está diciendo que pongan guard Me quedan 10 segundos para el guard Aquí una planta Sí Pero sé que lo están haciendo Entonces Podría darle a la planta Aquí dudo si darle De la planta No estoy pensando Le doy o no Y me encuentro un pink Y digo hostia Un puto pink Lo tengo que quitar Lo quito Estoy perdiendo wave ¿Verdad? Estoy perdiendo wave Ya voy por detrás En minions por el matchup Me saca como 15 minions Pierdo esta wave Y ahora me dice Antonio Pon un guard en el heraldo Se lo van a hacer Si no A toda la época Lo da wave Me voy Pero no tenía guard ¿Sabes? Entonces Voy a poner la mierda esta Nah le está puseando Me está sacando más experiencia Y minions Pero bueno Lo que hay Se lo están haciendo Obviamente Lo sabíamos Era una cosa que se lo hacen siempre Y Quieren pelearlo Pero me quedan ulti 10 segundos El NAR está puseando Estoy perdiendo wave Estoy diciendo chavales En decisión Si no No Unos dicen que si Si estamos llegando No tengo ulti No tengo ulti Por favor Mi ulti Pero estoy perdiendo minions otra vez Y aquí Liada mía A ver Liada mía no Es que tío Lo pudo matar Pero no se que ha pasado Quieren pelear el heraldo Y también Ah no se tío No se Me he bloqueado aquí No se que ha pasado tío Nunca ha pasado esto Te lo juro O sea no se Ha sido como que No sabe lo que tiene que hacer Estaba tantas cosas Que me he bloqueado tío Queremos pelear el heraldo Tenemos alista Pero ese alista Lleva bailando por ahí Como un rato Yo lo estoy viendo En plan que se quiere para voller Porque no se donde está la red Y no quieren que divien a Atila Y Atila está diciendo Está haciendo a wave Samira se está moviendo No se que Y este tío En vez de irse a heraldo Hacérselo Está aquí Entonces tío No se lo están haciendo Consigo darle Aquí tío Tiro ulti O ya no lo tiro Pero Hay un poco de caos ¿Qué hago tío? Aquí voy a tirar la ulti Y es muy malo Ah tío ¿Qué estoy haciendo? A ver Hay un play Nada Si tengo la cuba Hay un play Tengo flash prender Y tal Lo puedo matar Pero Yo que sé Me he bloqueado No se da muy bien que hacer Tiene Nada No puedo tirar eso Tiene salto y de todo No puedo Nada Y aquí estoy muy malo He perdido flash ulti Y el tío también El tío está low Pero se va Pío un montón de sustento Nada Esto se ha troleado Y aquí lo he dicho Lo siento He troleado No tengo ulti para heraldo Aún así Creo que podemos pelear esto Pero el Nara está low No tiene ulti también Nara está A ver Nara sí es súper inútil Esta pelea No hace nada ¿Sabes? No tiene nada Así que Aquí Camilius Aquí El Ekax quiere pelear Porque va súper hinchado Intento meter un slow Y bueno Aquí Camilius se la saca Y el Ekax también Tiene un montón de daño Sale bien Pero realmente Le meto el prender a este tío Para llevármela Sale bien Pero es mi culpa Yo aquí lo que tendría que haber hecho es Vale Mi equipo quiere hacer heraldo Vale Tengo que estar preparado Para pelear heraldo Entonces en heraldo Tengo flash ulti Peleamos heraldo con todo ¿Hubiera pasado esto? Pues no lo sé Porque Nara hubiese tenido ulti también Y estuviera full de vida Hubiese estado full de vida ¿Hubiera cambiado las cosas? No lo sé ¿Era algo más fuerte? No lo sé Ha salido bien Pero realmente Creo que si yo tengo la ulti Y prender Y flash y todo Hubiera sido mejor Pero bueno Al final ha salido bien Pero creo que Lo he jugado muy mal O sea No tendría nunca Que haber estado lo de vida Se me ha ido la pinza Sé que no tiene TP Entonces quiero pulsar esta wave Para estamparla Así pierde el canon Y Esto lo hago Porque sé que no tiene TP Si tuviese TP Ya me hubiera ido Hace un rato Porque pues Tiene por la espalda Y la liamos Así que bueno Estampo la wave Va a perder esto Y aquí como que hago comeback Un poco Aún así lo he jugado mal ¿Verdad? Pero bueno Me he puesto igual en minions Y me he puesto Por delante nivel Así que En un matchup malo Y en Y ¿Cómo juega este tío? Juega súper agresivo Ha tenido aludir detrás Cero momentos de la partida Y ha estado bajo mi torre Todo el rato Así que bueno Aquí no compro nada más Porque quiero un hueco Para las botas Porque me vienen ya En 30 segundos las botas O sea Si me veis que voy con 600 de oro Porque las botas me van a venir Y tengo las tabi Cuando las compre O sea Como veis Aquí mi mentalidad es Tengo que aguantar la partida Tengo que aguantar mi línea No puedo dar ventaja Si tiene TP Se lo tengo que cortar Lo que sea Creo que todo eso lo he hecho bien Lo malo es el heraldo No tenía ulti Así que bueno A partir de ahora Ya no tengo chance En este matchup O sea El tío tiene un montón de daño Tiene sustain Y nada Y estoy yo aguantando Como puedo Ya no O sea En este matchup Se mata a nivel 6 ¿Vale? A nivel 6 Lo matas con el prender Con el spellbook Y a partir de ahí Pues ya está Aguantas Que es lo que estoy haciendo Aquí Y nada Y tengo que aguantar Y este tío Como veis Mira Esto es lo que os digo Que nunca lo hagáis ¿Vale? Si NAR Ahora mismo Pusha la wave Y se va al río Mírate el río de arriba Mírate todo este río ¿Qué hace mi Azir? Mi Azir no puede jugar la partida ¿Verdad? O sea ¿Me entendéis? O sea Si NAR pusha Y ahora va al río Y se queda aquí No hace falta ni que vaya a medio Pero se queda aquí Digo Yo estoy diciendo Chavales Cuidado NAR Cuidado Ronaldo NAR está en medio Puede estar en medio Cuidado Mi Azir no juega la partida Está bajo torre Pero haciendo esto ¿Qué saca? No saca nada ¿Verdad? No saca nada Literal Pero juega así este tío No lo manchar Mirad lo que hace En plan Podría estar mi Azir jugando bajo torre Porque NAR estaría perma missing Y ahora cuando viene a wave Sale del arbusto Y va Nunca hagáis esto ¿Vale? Nunca hagáis lo que está haciendo De estar bajo torre Pegando a Butaque Porque no sirve para nada No me vas a matar ¿Ves? Ahora lo hace bien Puchea y se va Ahora se hizo Ronaldo Cuidado Y Ronaldo Mira dónde está Bajo torre No puede moverse Pero Lleva todo el rato Jugando bajo torre mía Que es algo que no tiene que hacer También porque hace eso Porque sale el dragón Y se está moviendo al dragón ¿Vale? Ahora mismo Se está moviendo al dragón ¿Vale? Ha pusheado Y está yendo al dragón Entonces yo sé Que NAR va a estar ahí Tengo que tirar el TP Por lo que surja Y tengo que estar en esta pelea No hace falta el TP Pero tengo que tirarlo Porque no se sabe si El equipo contrario va a pelear eso Si Real está detrás del muro Y flashea A saber Tengo que estar preparado para la pelea Yo solo me voy a top lane Cuando veo que el dragón está asegurado Veo que el dragón está asegurado Vale, voy para top lane Y me voy para top lane Lo malo de esto Que ahora NAR va a tener TP ¿Vale? Y yo no voy a tenerlo Entonces mi equipo tiene que tener cuidado Con esas cosas Porque yo no tengo TP Y NAR sí Pues bueno El equipo contrario lo hace bien Entiende que estamos haciendo Una play en bot lane Y hemos hecho algo Entonces el equipo contrario Lo que hace es poner a Aldo en top Y el NAR Ha pillado un montón de ventaja con esto Se ha pillado todas las placas La torre y todo Es una play buena del otro equipo Porque claro Saben que han dejado el dragón Tienen que hacer algo a cambio O sea no pueden dejar el dragón por nada Si no están perdiendo ¿Sabes? Están perdiendo ventaja Entonces bueno Aprovechan a poner El heraldo en top Que estamos en bole Y ya está Y yo aprovecho para farme Entonces esta wave El heraldo Y pues nada Es lo que hay ¿Sabes? Entonces Sé que NAR está en base Si no estaría aquí pegándome Y voy a intentar Puscar una wave Lo más rápido posible De esta forma Si yo puse una wave ahora Puedo ir a medio Después cuando vaqué Puseo vaqueo Y no tengo que ir a top Porque la wave va a estar muerta No hay wave para que farme Entonces puedo ir a medio Y puedo ayudar al equipo Y en caso de que NAR tiene TP Puedo estar ahí Aquí esto es clave que Si esta Q me da muero Atentos Si esta Q me da Estoy muerto Porque ya me ralentizo Y me chasé hasta el final Entonces Vale Yo ahora debería de vaquearme Vale Y ahora Podría ir para medio Pero claro Una partida normal Voy para medio Pero este tío En plan Permapuchea En plan No sé O sea Juega super agro También obviamente Estamos viendo a Nidalee En este caso lo puedo hacer Pero vale Lo hace aunque no vea Nidalee Entonces yo estoy avisando Cuidado chavales NAR se está moviendo Y NAR tiene TP Cuidado Cuidado Vale lo podemos irse por ahí Estoy diciendo Vale ahora Es el problema de este matchup Que NAR Even En plan si está igualado con NOR Que estamos igualados realmente Ahora mismo El problema es este Que el tío Está permapucheando Hace lo que quiere Se hace todos los campamentos Y hay que hacer algo O le vamos a matar O hacemos Forzamos algo con mi TP O algo Algo hay que hacer No podemos estar Dejándole hacer lo que quiera Roba el blue Se lo tendría que ganar A este tío Y sigue pucheando Todo el rato Entonces Aquí digo Niali Vamos a matarlo Mira Va a puchear para adelante Y sea para adelante Todo el rato Pero bueno Si ya Si en Niali está muerto Tengo Ulti Exhaust Pero bueno Matamos en medio Así que tampoco me voy a quejar Que puche todo el rato Y ya está Ha jugado bien por eso Las teamfights también En NAR Yo no puedo hacer nada Uno para uno Obviamente Por el matchup Es lo que hay ¿Sabes? Entonces Bueno Aquí han matado a Ronald No se lo ha pasado Y nada Yo estoy bajo torre Es lo que hay Sacamos por lo menos Torre de bot Y A ti le ha pillado Bastante oro El equipo contrario Se hace heraldo A cambio Y nada Va que para tener más vida Ahora queremos jugar Para la torre de top Eso significa que Atila va a estar en top Ronald va a estar en medio Y yo Aquí Se le ha marcado Matado a ese tío Yo no tengo que ir Como veis Lo que os expliqué En la anterior partida En el anterior episodio Por así decirlo Veis la línea de bot Veis Yo no tengo que ir ahí Nunca Solo voy cuando un tío Pusche Os lo expliqué ¿Os acordáis? Yo ahora mismo Ya no tengo que ir a bole ¿Por qué? Porque yo yendo allí No hace nada No sigue para nada No puedo hacer nada Ahí en bole ¿Sabes? Si alguien va me mata Entonces Tengo que aprovechar Que ese sitio está puseado Para hacer algo en medio Por ejemplo O si ahora mismo hay pelea aquí Estoy preparado para pelear O lo que sea Yo solo voy a esa línea Cuando alguien la pusea Si no nunca voy a bolear Ahora mismo Entonces Queremos jugar para dragón Y estoy aquí chilling Por el medio ¿Esto qué va a pasar? Así que ese tío Queremos jugar para dragón Pero la tira está en top Sin TP Entonces va a pusear Se va a mover Y aquí queremos pelear Porque en teoría estamos fuertes ¿No? 8-3 Sí En teoría estamos fuertes Queremos pelear Sí o sí ¿Vale? Ahora mismo Esta pelea ¿Qué pasa? No me acuerdo Ah sí Aquí tiro el ghost En plan alfa ¿Sabes? En plan Mira tiro el ghost Venga let's fucking go Hemos puseado la wave Hay que pusear la visión 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 y equipo Venga va Venga va Visión Hay que pillar toda la visión del río Porque Hemos puseado la wave Su equipo está bajo torre Entonces hay que aprovechar este momento Para pusear toda la wave Todo Todo Y quitarle toda la visión Porque el dragón va a salir Y queremos pelearlo Hemos puseado la wave Le hemos quitado toda la visión Y el equipo contrario No puede entrar aquí ¿Veis? Free dragón Nice Y ahora como veis Yo diría estar yendo a bot ¿Qué está pasando? Ah vale Porque han puesto Heraldo Pero debería estar yendo a bot Ahora mismo ¿Vale? Debería estar yendo a bot En una partida normal Pero bueno aquí Ese tío no tiene flash Lo castigamos Aquí Esto una última No hacía falta Pero Ya He troleado He troleado He troleado He troleado Porque dicen Luke Luke Udyr No sé qué Ya pero yo O sea aunque alguien Cale la ulti Que no sé No sé si alguien la tira O sea me la dice Pero aunque me lo diga alguien Yo tengo que saber que esa ulti es muy mala Porque no Nadie la puede seguir ¿Sabes? Ni la puedo seguir yo con la E Entonces es muy mala ulti Entonces Vale Me aseguro que esta torre de medio va a caer Cuando veo que es gratis Pues voy a volver a farmear Porque llevo como dos minutos sin farmear nada Así que Aquí ha tirado ya eso Nara está en top Y nada Voy a pushear Voy a aprovechar que Eka se está cerca Para pillar un poco de farmear Porque como veis Lo que expliqué otro día El rol de top Llega un momento que Pues tienes que literal Estar con un equipo Y sudar de farmear un montón de weys Voy a vuelen ¿Por qué? Porque Nara está pusheando Si Nara no estuviese pusheando Yo estaría yendo a medio Lo que siempre os digo Leipontal está peleando Estoy mirando si tiro TP No tiro TP Tiro TP Tiro TP No tiro TP Nada No hay pelea Pues para afuera Y esto lo tengo que defender Lo malo es que este tío está jugando Pues súper agro Y aquí le digo Equipo chavales Hay que hacer algo con el NAR El NAR Mira como juega este tío Ah chavales Hay que hacer algo para el NAR Hay que matarlo Hay que hacer algo No sé qué Hay dos opciones ¿Ganáis previo de medio? Sí Vale Pues por favor Pilladla Ir a Bolen a matarlo O hacer el Nars O algo Vamos a forzar algo Que tengo TP Aquí han pusiado ellos La Bolen Y están missing Como veis No veo donde están Y creo que me van a divear Y tengo miedo De hecho aquí digo Chavales me están diveando 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 Pero no No me están diveando Este tío jugó así Y chavales por favor Vamos a saltar este tío En plan Hay dos opciones O pilláis la prueba de medio Hacéis Nashor Y tiro TP Y peleamos Y ganamos la partida O venís a matarlo De esta forma Si lo matamos ¿Qué va a pasar? Que yo puedo pulsar la wave Y luego ir a medio Y forzar peleas Entonces vamos a matarlo Mira mi equipo Puxar a medio Mira donde está el tío Mira donde está mi equipo Y mira donde está el tío ¿Qué cojones? Este tío iría a 0-20 ya Aquí mi objetivo Darle un autotack Para que Kaisa pueda saltar Que tenga la ulti Y ya está Lo matamos Obviamente Lo vamos a matar Y lo bueno de esto Que es Arati la vaquea Y yo puedo pushar Bolen Y ya no tengo que ir a Bolen ¿Sabes? Ya no tengo que ir a Bolen Entonces aquí estoy diciendo Mmm After this I'm going to base So I'm with you guys Ok Wait, you want to base again? No, we shouldn't I go meet with you And we should take off The top mission Ok I don't have work anymore We need to use The time that the guy is dead Recall bro Porque en plan La gracia es que hemos matado a NAR ¿Vale? Entonces Hay que usarme a mí Que estoy vivo Y estoy con ellos Que no estoy en Bolen Estuquea bajo torre Para Pushear Los 4 Y Pillar toda la visión De la jungla de arriba Porque ahora el siguiente objetivo Más importante es el Nashor ¿Vale? El Nashor lo tenemos que hacer Nashor es nuestra prioridad Entonces Tenemos que usar que NAR está muerto Para Hacer todo esto Para meternos aquí ¿Ves como pingueo? Venga va NAR está muerto Vamos a forzar Y vamos a pillar la visión Y después de esta wave Podemos incluso hacer Nashor Si queréis Aquí hay que castigar Porque NAR está El Kalista Oriana está en bot Vale Los vamos a pusha wave Vamos a pillar la visión Vamos a pillar la visión Y luego vamos a Nashor O lo que queramos Pero vamos a pillar la visión Es importante Y aquí se va a liar Aquí esto es una terroleada Yo aquí quiero poner mi ping Visión No sé qué Pero claro Están contestando Y decimos Sí, sí Hay que pelear Hay que pelear Lo malo es Que aquí no me acuerdo Que tienen Samira Tiro ulti Samira me lo para Y Y mirad esto Es muy desafortunado Mirad la Q Mirad la Q Mirad esta Q ¿Lo veis no? Mirad donde están Y mirad esto Lo estáis viendo La cara ¿Qué cara? ¿Qué cara pongo? Hostias Sí, sí No me acordaba Mirad, mirad Mirad lo que digo Hostias Se me había olvidado Que la Samira Ya paraba eso Se me había olvidado Pero mirad la Q Esta tío Mirad esta Q ¿Lo veis no? ¿Lo veis no? Lo veis Y veo a Zir aquí Tío O sea Decidme que esto no es En plan Pum Pentakill ¿No? A Zir que va ahí Perfect Mirad la Q Y mirad a Zir Donde está Pero Mirad lo que pasa Tiro la E Y desaparece la Q Y Ronaldo no salta Y encima Le flashean Y lo matan Y me quedo Vendidísimo ahora Oh my god Que Que liada Tío Pero igualmente Es una mierda esto No hay nada que perder Esta fight Tenemos un montón de ventaja Los carries Pero aún así Esto es una liada O sea Esto es una liada de pelea Y Desemboca a A que se hacen el puto Nashor Tío O sea Con la ventaja que tenemos ¿Sabes? Bueno Si esto de Q Lo juega súper bien Lo va a robar O sea Lo va a intentar robar Pero mirad lo bien que lo juega Mira Salta Pum Y flashea Oh bueno No lo matan Aquí por lo menos matamos al NAR Que algo es algo por lo menos Pero La ventaja que tenemos Se han hecho Nashor Esto es una mierda Que flipas La verdad Pero bueno Queremos Cambiamos el dragón al menos ¿Sabes? Bueno Está bien Pero Es una mierda O sea Con toda la ventaja que tenemos Bueno Entonces Ahora estamos en un punto En el que Seguimos estando por delante O no lo sé Pero Estamos bien en la partida ¿Vale? O sea No estamos mal Pero Tío Han sacado un puto Nashor ¿Sabes? Un puto Nashor O sea Nos van a retrasar muchísimo Escalamos bien también Por eso Pero ellos escalan bien también Entonces Es un poco Uff Porque si no hay personaje Esta partida va a ser muy inútil ¿Eh? Ya lo veis O sea No puedo tirar ultis O sea Ya lo habéis visto No puedo hacer demasiado Pero creo que juego La teamfight La última teamfight La juego muy bien también Te digo Ya lo veréis Bueno La que ahora mismo es Tienen Nashor Pues bueno Vamos a intentar Que no saquen ninguna torre Con el Nashor Si nos dan una pelea Peleamos Nos sentimos fuertes Para pelear ¿Verdad? Yo creo que estamos bien Así que Sí Queremos pelear Queremos seguir peleando Porque creemos que estamos fuertes Y Encima tenemos Alma de dragón En breves Entonces Nada Por mucho Nashor Que tenga Seguimos Peleando cualquier cosa ¿Por qué elixir? Lo he comprado en la pelea del Nashor Sí, sí Elixir se me ha quedado ahí toda la partida Casi Mirad En la pelea del Nashor Es una pelea muy decisiva ¿Vale? O sea, de hecho Estamos concienciados Que queramos pelear esto Tres para cinco Hay que parar el Nashor Estamos Atila Ekas Y yo Y tenemos todas las ultis A una No menos la mía Entonces Miradelo lo que tengo Tengo quinientos Compro un puto elixir Elixir es Calidad-precio Es lo mejor que hay La contra Es que dura tres minutos O cinco minutos Lo que dure Entonces Es una pelea que Quiero pelear Y me compro elixir Para pelear Pero luego al final decimos Hostia, pues no Quizá no podemos pelear Acá hay muy rápido No sé cuánto Y al final me lo compro A panar Saca el elixir ahí El elixir se compra Cuando hay una pelea Que sabes que va a haber Cien por cien Por ejemplo Una pelea de Nashor Sales de base Tienes quinto de oro Pum Te compras un elixir Porque es una pelea Que va a pasar una pelea Cien por cien Y que estará Al mejor momento de partida Entonces Si eres una P Te compras la poción En roja O sea la azul Si eres una de carry O un tío de AD Te compras la roja Y si eres un tanque Pues la de tanque Hay que aguantar el Nashor Y vale Aquí un momento crítico de la partida Sale el dragón en 40 segundos El Nashor sigue haciendo Split Pulse toda la partida Y tengo que ir a pararlo Porque tengo TP Vale Tengo TP Y soy el único Que puede parar a NAR Porque yo creo que Todos los demás pierden a NAR Entonces vamos a intentar matarlos Como veis Kaisa está viniendo Pero el tío respeta Así que nada Mi objetivo ahora mismo Es limpiar la wave Y tirar TP al dragón Porque es nuestro alma Vale Es nuestro alma Es muy importante Hacerse este dragón Me estoy moviendo hacia allí Me voy a craftear un ítem Pero voy a tener que tirar TP a insta ya Aquí quería ver que hace el tío Nada pero lo va a tirar Aquí tengo que tirar TP No sé que estoy haciendo Vale Tiro TP Tiro el TP Tiro el TP Tiro el TP Tendría que haberlo tirado un poco antes Entonces aquí Yo aquí digo Wow Ya está Y digo chavales Hacedlo Les voy a parar a todos Hacedlos Es free dragón O sea no lo van a robar Porque mira donde está Udir Mira donde estoy yo Si pasa le meto la E No puede pasar Udir Y aquí estoy diciendo Do it do it do it I stop them I stop them I stop them do it do it Aquí les digo que nada Que lo hagan Que les paro a todos Y Udir Si pasa aquí lo paro Entonces vale Hacemos dragón Y aquí los paro Como puedo Les estoy parando a Samira A Udir Intento zonear aquí lo máximo posible Pero pum Shockwave Nar ulti Ronaldo one shoteado Y Samira pilla resets Y ha tocado por culo Ha empezado bien la partida O sea ha empezado Y aquí bueno como veis Hemos hecho dragón Y aquí pienso Hostias Tenemos el O sea quiero decir No tengo flan Me voy a morir Entonces tiro la ulti Pero solo para correr Porque tenemos el dragón De correr Sabes hostias la ulti Mirad tiro la ulti Mirad lo rápido que soy Hasta luego Me voy corriendo con la ulti Solo la tiro para correr Para no morir Sabes Porque hemos pillado el alma De dragón Y aquí me acuerdo Y digo hostia tengo la ulti Y la voy a tirar para correr Y me voy corriendo Pepo ran Pero está claro Que si esta peli La ha jugado mejor Mecánicamente O sea Así nunca debería De ser Hiteado por una ulti De NAR Sabes Ni por una ulti De Oriana Happens Vale Ha jugado un poco raro Las teamfights Pero no pasa nada Porque Ha jugado muy bien Early game De hecho Entonces bueno No pasa nada Lo malo de esto Que le damos Otro Nashor Otro Nashor De gratis Y aquí yo ya dudo Si ganamos las teamfights Nos sacan oro Segurísimo Han pillado un montón De torres De Nashor Bueno Torres solo han pillado dos Pero Nashor da muchísimo oro Da 2k cada Nashor O algo así Entonces No sé Estamos bastante jodidos Porque hemos muerto dos veces Por mucho alma de dragón Que tengamos No uso alma tampoco De océano De océano O de infernal Y estamos jodidos Porque se ha hecho Nashor Entonces aquí Seguimos pensando Que vamos a pelear Pero NAR tiene mega NAR Unos dicen que si Otros que no Entonces Es un poco raro Yo aquí no se muy bien que hacer Porque no puedo tirar ulti La Samira me la va a parar Tiro ulti Samira me la para Yo que sé Otra vez una pelea pocha No sé muy bien Yo aquí Me siento muy inútil Como veis No puedo hacer demasiado Entonces Lo que ha pasado Aquí cambio el chip En este momento he pensado Vale No puedo iniciar No puedo pilear Porque como pileo A mi gente De una rel Flasheando De un salto de rel No tengo un CC inmediato No soy un Gragas Que puede parar a NAR No soy un Gragas Que puede parar a rel No puedo hacer insec A nadie Que puedo hacer esta partida Entonces He pensado Tío vale Mi objetivo es Voy a ponerme El exhaust Vale Veis que tengo spellbook ¿No? Me he puesto un puto exhaust No lo voy a cambiar En toda la partida Y en la teamfight Del anciano Mi objetivo es Para parar a Samira Porque han dicho Que Samira es el problema Porque no sé qué Que nadie puede parar a Samira Que la Nidalee O sea Samira One shot a todos Ahora mismo Dicen Y no puedo pararla Entonces he dicho Venga va Voy a ponerme Antes de Samira Voy a tirarle el QE Ulti Aunque sea para que gaste La mierda esa Le tiro un exhaust Voy a intentar que no juegue Al siguiente teamfight Y lo que he hecho O sea me he mentalizado De vale voy a parar a Samira Porque es que no puedo hacer nada más ¿Qué hago con este personaje De esta partida? Es que no puedo hacer nada No puedo iniciar No puedo pilear No puedo hacer nada Me paran todo Mi E no sigue Contra NAR No sigue contra la rel No sigue para nada Mi personaje de esta partida Entonces tío Lo mejor que puedo hacer Es parar a Samira De alguna forma Y Todas las teamfights Que van a pasar aquí Voy a hacer eso Ya lo veréis Y también es eso Si Samira me pega a mi Vale Le estoy aplicando el corta curas Así que perfecto ¿Sabes? O sea si Samira tiene Empezar a teamfight Y por lo que sea Empieza a girar Y me pega a mi Tengo que cortar curas Así que Le voy a cortar curas Así que Está perfecto Pero bueno Ahora mismo Mi objetivo No va a estar exhaust Yo no voy a estar exhaust En nadie Quiero tirárselo a Samira Y lo estoy diciendo Les voy a tirar exhaust a Samira Vamos a intentar Dejar que se altera por nosotros Exhauses a Samira Lo estoy repitiendo Para que la gente sepa Cómo queremos pelear ¿Vale? O lo que yo voy a hacer en teamfight Es muy importante en una teamfight Que la gente sepa Cuál es el rol de cada uno Y aquí Momento clutch de la partida Eh Estamos jugando súper agresivo Porque tiene la ventaja ahora mismo Tenemos un ward Como veis Vemos a relva que ando Aquí alguien lo dice Camilius creo Que relva tarde Mira que buena esta cal Esto nos gana la partida Esto nos gana la partida ¿Can we stop the recall? Y aquí hago E La levanto No me da tiempo a hacer nada Y la matamos Vale Pues perfecto Y aquí ya está Digo Elder Drake Let's go Rel muerta Perfecto O sea eso nos agarra la partida Porque matamos a rel No tiene forma de hacer injades real Solo el nar con flash Y si Ronaldo juega bien Tenezonias Atila tiene galea force Flash No puedo perder esta teamfight Y como veis Me estoy mentalizando en parar a Samira ¿Vale? Tengo que parar a Samira El exhaust va a Samira Voy a intentar que no juegue la partida Así que es lo que hago Como veis Es eso Estoy Toto tengo los ojos en Samira Me quiero poner delante de ella Para que no salte Aquí pienso saltar Pero no Y aquí me puedo delante de ella Le pego el exhaust Le pego la E Hago tiempo Gasta la mierda esa Y aquí ya está a mitad de vida Empieza la teamfight y está a mitad de vida Así que bueno Aquí no puedo hacer nada Y la matamos Y aquí he tirado ulti Ronaldo Y la levanto otra vez Así que Yo que sé Esta artilla creo que es muy difícil Para mí de jugarla En teamfights O sea no sé cuál es mi rol Porque no puedo hacer mucho No puedo ni iniciar Ni nada Es una mierda Así que nada Ya con Ahora hacemos Elder Drake Y Nashor Y ya pues Nuestro objetivo de tibiar a muerte Esta jugada era buena Pero a serio mal Aquí estoy diciendo Kaisa Kaisa Si le hago El tiro ulti Y la matamos Aquí si yo tiro ulti Y lo levanto Sky se salta Y lo matamos Pero Nada O sea una troleada Pero bueno Así tenemos el Elder Y vamos a tibiar Porque Es nuestro momento O sea si ahora mismo no acabamos Ya no acabamos nunca Es ahora o nunca Porque tenemos el de Drake Lo malo es que solo lo tenemos En Nidalee Orn Y Y Atila Aquí le digo Chavales da igual No estoy usando mi ulti En las fights Quiero decir Vamos a pelear igualmente Mi ulti no está siendo relevante Esta partida Porque Contra su equipo Nunca va a poder usar Así que vamos a seguir Diveando Aquí el objetivo es Ir con la wave Darle las torres Y si un ulti se pone por delante Azir insect O zonians Mierdas No se pelear Porque tenemos el de Drake Entonces yo me pongo aquí delante Hago de frontlane Pim pam Le pegamos a la torre Vale Aquí hay que esperar a la wave Que llegue la wave Cuando llegue la wave Hay que atacarle a la torre Porque aquí el narro hace bien Y tanquea Pilla al agro La wave no entra Y aquí pues lo mismo A Samira no la puedo parar Porque estaba por topside Pues paro a la Oriana Mi objetivo estaba en team fight Ha sido para Oriana Porque no puedo ir a por Samira O sea Mira donde está No puedo hacer nada a Samira ahí Así que me tiro a ulti Y aquí me quedo aquí zoneando a Oriana ¿Veis? Le tiro a ulti Aquí hago que me voy La mítica de hago que me voy Le dejo la Q ahí preparada Y vuelvo para allí Y la mato Y ya está Y aquí acabamos Pero bueno No sé He hecho lo que he podido sinceramente No he muerto La verdad 2-0 Partida tímida Por mi parte Tampoco ha sido una gran partida Pero bueno Contento Que hemos ganado Y nada Una victoria es una victoria Y contra un equipo Que iba arriba en la tabla Es importante Así que Nada más Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado este vídeo Si os gusta Dejadlo en los comentarios Con un like O lo que sea Hacernos saber Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!